¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Alejandro Zandovalis, este es el videoblog sobre negocios y bueno, pues básicamente para comentarles sobre el alza de la Reserva Federal de los Estados Unidos el día de ayer, miércoles 14 de diciembre y el día de hoy por parte de Banco de México con respecto a la política monetaria y pues la situación económica en general. La Reserva Federal ya se tenía por descontado por los mercados que subía su tasa en 25 puntos base, tiene casi tres años señalando que ya era tiempo de acortar la liquidez que había provisto desde la recesión 2008 y que en su caso era momento de empezar a apuntalar una política monetaria más astringente en vez de una laxa o flexible o líquida. Bueno, pues en todos estos casi tres años de amenaza, podríamos decir, de estar recortando el mercado, su suelo ha cumplido dos veces, ¿no? En diciembre de 2015, hace un año y el día de ayer, 14 de diciembre de 2016. En ese sentido, el Banco de México había sido consecuente con lo que pasaba en Reserva Federal hasta diciembre del año pasado, pero este año cuando iniciamos un año que pensábamos que las cosas estarían mucho más estables, vimos no propiamente ese escenario, por China, fundamentalmente el 4 de enero de este año que entra en un escenario sumamente negativo de desaceleración y fundamentalmente conflictos en la bolsa de China, de las empresas que participan en esa bolsa. Y bueno, pues en ese sentido, obviamente trajo una serie de conflictos. Aunado a ello, ya teníamos también un par de años con el posicionamiento de la OPEP de mantener su producción elevada y, en su caso, inundar de petróleo el mercado general y provocar una caída en sus precios de manera altamente relevante. En esa lógica, lo que básicamente ocurriría o se presumiría, que termina pasando en México hacia este 2016, es que la baja del petróleo nos afecta muchísimo en presupuestos, se provoca recortes presupuestarios y se provoca la necesidad de elevar la tasa en febrero de este año. Después pasa otra vez en julio, septiembre, noviembre y vuelve a ocurrir por quinta ocasión ahora, porque como consecuencia de que suba la tasa a Estados Unidos, se acorta el diferencial que hay entre las tasas, americana y mexicana, y por lo tanto la prima de riesgo que se le paga al extranjero por traer esos dólares a México. Entonces, necesitamos reactivar esa prima de riesgo y por eso ha venido subiendo esta tasa. Ahora, ¿por qué no era la misma cantidad de porcentaje? O sea, subió 25 puntos base de la Reserva Federal, ¿por qué el Banco de México lo subió hasta 50 puntos base? Bueno, lo cierto es que no solo tenemos el problema con Estados Unidos, en razón del diferencial de tasas y de ser atractivo para inversionistas extranjeros, siendo un país en vías de desarrollo vis-a-vis Estados Unidos, un país desarrollado. Bueno, también tenemos el problema de los precios del petróleo, que van subiendo por el acuerdo PEP y el acuerdo PEP no miembros, que estaría llevando a tener una disminución en el proceso productivo de petróleo y elevando el precio. Bueno, si se confirma esto, va a mantener el precio hacia arriba y entonces eso va a infectar las gasolinas tarde o temprano, 3 a 6 meses después, y veremos gasolinas más caras. Pero además de eso, con esas gasolinas más caras, también nos van a liberar los precios, porque recordemos que hasta en este momento, 15 de diciembre de 2016, pues tenemos que el gobierno federal pues nos mantiene fijo el precio de la gasolina a su determinación y con propósitos recaudatorios eminentemente, pero también para evitar problemas inflacionarios. En esa lógica, pues encontramos que el tema de gasolinas, conforme se liberen el próximo año, pues nos van a liberar cuando están yéndose para arriba los precios. Y eso encima de un escenario conflictivo de precios alzados a nivel global y el tema recaudatorio a nivel federal mexicano con el IEPS alzado, porque se está gasolinizando la ley de ingresos federal vis-a-vis la petrolicización que teníamos antes, pues básicamente encontramos un escenario muy poco alagüeño en materia de precios de gasolinas y por ello también, conforme a esa previsión, no solo el de tipo de cambio, sino también el de gasolinas, Banco México dice, de una vez nos aumentamos 50 puntos base y vamos viendo qué pasa en enero-febrero. Así las cosas, vemos un escenario económico que se contendrá en materia cambiaria, no necesariamente va a subir más el tipo de cambio en estos momentos, ya casi no va a haber indicadores económicos relevantes para el cierre del año, más bien será esperar el inicio del año y ver cómo se apunta. Estados Unidos consolida su crecimiento sumamente moderado, pero lo consolida, México ahí la lleva más o menos, China ha empezado a mejorar, vamos a ver que se consolide, Europa pues sigue menguante, pero pues más o menos estable, y en general la volatilidad existe y persiste en México y en el planeta, el set de volatilidad, como contó y liderado hoy por hoy por Donald Trump, Reserva Federal en segundo lugar, OPEP en tercer lugar, Brexit, los problemas de deuda soberana en Europa, entre otros, pero pues ya empiezan a ceder un poco a reserva de Trump. ¿Y Trump dónde va a tener más impactos? Digo, cualquier día se le puede ocurrir tener un impacto negativo en volatilidad, pero en concreto será en junio cuando tengamos primeros resultados de las negociaciones del Tratado Libre de Comercio y en enero de 2018 cuando estarían entrando en vigor esas negociaciones. Entonces vamos viendo cómo va el año, que de los enunciados que diga el señor Trump y el señor Peña Nieto en su caso, realmente cuáles son consistentes y se van a convertir en realidad y cuáles simplemente pueden solo elevar la especulación. Ese es el escenario que vemos en este momento y por lo pronto seguiremos evaluando temas para poderle traer el video. Luego de Solo Negocios, lo invitamos a escucharnos en Solo Negocios Radio, martes y jueves 8pm y en el resto de información que viene aquí en los recuadros de YouTube. Muy buenas noches, gracias por su atención.